Para ahogar al día, verá visión de Los Ángeles, California. El día de hoy estamos en el estado de Nuevo León, aquí en la Macroplaza. Estamos realizando una encuesta sobre la libertad religiosa aquí en Nuevo León. Y con nosotros se encuentra... Germán Macías, para servirle. Señor Germán, antes que nada, ¿usted de qué religión es? Católico. ¿Usted qué opina? ¿Cree que aquí en México hay libertad religiosa? Yo opino que sí. ¿Y usted qué opina que las escuelas públicas se imparta la religión? Hay ciertos detalles, ¿no? Que la religión nos afectaría un poco. Yo creo que la religión debe estar libre y fuera de política, de educación, ¿verdad? La debemos de hacer en casa, donde se imparta nuestra religión, ¿verdad? Más que nada. Y le agradecemos esta entrevista, muchas gracias. Gracias, al contrario, para servirle. Continuamos con las entrevistas y encuestas aquí en la Macroplaza de Nuevo León. Y con nosotros se encuentra... Sandra Alonso. Señora Sandra, ¿usted cree que en México hay libertad religiosa? Sí, sí hay. ¿Y usted qué opina, referente, que en las escuelas públicas se imparta la religión? Pues no debería de ser, porque nosotros, la Constitución dice que la educación es laica, o sea, no debe de haber religión en la educación de los niños. Ya por último, ¿usted a qué religión pertenece? Católica. Católica. Sí. Muchas gracias. De nada. Continuamos con las entrevistas aquí en la Macroplaza de Nuevo León, referente a las encuestas que estamos realizando sobre la libertad religiosa en nuestro país. Con nosotros se encuentra... El licenciado Homero Flores Gutiérrez. Licenciado, si nos podría mencionar, ¿usted qué opina? ¿Cree que en México hay libertad religiosa? Desde que los presidentes de antaño, vamos a suponer, desde la época de Alemán para acá, ya con Salinas de Gortares se hizo más la libertad de expresión, porque a lo que está pasando ahorita tenemos libertad. Desgraciadamente ha faltado dinamismo al gobierno para poder catalogarnos como libertadores. La religión es un freno de la vida aquí para todos, porque hasta el más valiente puede llorar en un penal, pero si dice Jesús vio, ayúdame. Es una fe que tiene, ¿eh? Pero no es que diga yo soy religioso, yo soy católico, apostólico, en fin, no, no. Es una fe que pueden tener. Y aquí, en todo el mundo, miente la persona que diga que no le tiene un temor a algo. Todos tenemos un temor a algo. Creamos o no creamos en Cristo. ¿Me entiendes? Entonces aquí nuestro país tiene una cosa, que tenemos una libertad, pero no tenemos libertad de expresión. Porque si nosotros realmente queremos enfrentarnos a la realidad ante el gobierno, ¿qué puede pasar? Pues nos van a desaparecer. ¿Usted qué opina que en las escuelas públicas imparta la religión? Pues realmente ahorita, en la actualidad, digo yo que no debe ser eso. El maestro ahorita en la actualidad, el magisterio está muy mal. Hace 50 años el verdadero maestro sentía algo en su profesión. Y a mí me tocó. Muchas veces hasta los sábados iba uno a la escuela. ¿Usted pertenece a alguna religión? Yo me baso a la religión que me implantaron mis padres desde que nací. Soy católico. ¿Pero usted qué opina? ¿Que haya religión en las escuelas públicas? ¿Sí o no? No, yo no estoy de acuerdo. Yo lo que opino es que realmente haya más categoría en los maestros, para que puedan meter más cultura de la vida. Y esos libros que teníamos hace 50 años son los que deben de ejercer ahorita en la actualidad. Infinidad de periodistas que hicieron libros muy buenos aquí. Y en cada elección era un criterio para nosotros especial. ¿Qué es lo que está haciendo ahorita actualizando el gobierno? Enseñarles qué es un condón. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que debe tener un niño recién nacido? Eso no es cultura, es cochinada. Por eso entre más nos estamos yendo para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. México tendrá mucho dinero. ¿Por qué? Porque realmente las solvencias que tiene, por eso le prestan cantidades de dinero. Pero no salimos de lo mismo, que nos falta educación, más a las personas de arriba. Muchas gracias. Estamos de acuerdo, muy amables. Continuamos con las entrevistas aquí en la Macroplaza de Nuevo León. Y con nosotros se encuentra... La señora María del Carmen Chávez Núñez. ¿Usted qué opina? ¿Cree que en México hay libertad religiosa? Hay mucha libertad. Cada quien podemos escoger la religión que nos corresponde. Usted, como mexicana, ¿qué opina que en las escuelas públicas imparta la religión? Está muy mal. Está muy mal eso porque la religión no la imponen desde niños y nosotros escogemos nuestra religión. El gobierno se está metiendo mucho en eso de que quiere que haya religión en las escuelas. ¿Usted a qué religión pertenece? Yo pertenezco a mi papá, no me dejó herencia ninguna, más que la católica, y con la católica me muero, y con la católica les compartí a mis hijos. Todos mis hijos son católicos. Le agradecemos mucho esas respuestas. Muchísimas gracias y pues lástima que quieran meter eso el gobierno, porque yo me crié en la escuela revolución, en la industrial, y nunca mis maestros nos hablaron de religión, nunca, y yo no sé por qué ahora quieren eso, yo no sé. Pero ojalá y que se lleve a cabo de que no, no. Cada quien que escoja su religión, que escojan, porque ¿qué? Estamos en un país libre. Muchas gracias. Saludos. Continuamos con las encuestas aquí en la Macroplaza, en Monterrey, y con nosotros se encuentra... Ascensión Cerda. Señor Ascensión, ¿sí nos podría usted contestar a qué religión pertenece usted? Soy católico. Usted como católico, ¿qué opina? ¿Cree que en nuestro país haya libertad de religión? Sí lo hay, lo ha habido. ¿Y usted qué opina que en las escuelas públicas se imparta la religión? Sería un poquito complicado por la cuestión de ideologías, pero se tendría que checar y analizar eso, ¿no? Para ver si se acepta, porque vivimos en un país muy cerrado en ese tipo de religiones o comentarios. Yo creo que sería un poquito difícil. ¿Pero usted cómo ve eso? ¿Es bueno o malo? Es malo. No lo aceptaría yo, porque había complicaciones de religiones, precisamente. El catolicismo, otro tipo de religiones, y no se ponía de acuerdo, ¿no? Como la política. Entonces yo creo que se tenía que separar la escuela a la religión. Señor, le agradecemos esta entrevista. Muchas gracias. Gracias, bien. Igual, muchas gracias. Continuamos con las entrevistas aquí en la Macroplaza, en Monterrey. Y con nosotros se encuentra... Gabriel Flores, para servirle. Señor Gabriel, ¿usted cree que aquí en el país exista libertad religiosa? No, pues prácticamente en todo el país sí existe. Digo, existen, según se sabe, algunos lugares del sur en donde están atacando a ciertos... Digo, existen ciertos líderes religiosos que no permiten otras religiones, pero es una cuestión mínima allá por Chapas y por otras partes. Pero, pues, en lo que yo creo que el 98% del país sí existe. ¿Usted qué opina que en las escuelas públicas se imparta de nuevo la religión? No, definitivamente no. No sería correcto, pues, la Constitución no lo permite. Sería totalmente incorrecto y no debe ser así. ¿Y usted por qué cree que sea incorrecto? Porque estamos precisamente en un país que la Constitución debe garantizar la libertad religiosa. Si vamos a enseñar religión en las escuelas, pues, a menos, claro, que sea una escuela religiosa. Desde un principio que diga, bueno, esta es una escuela católica de monjas, bueno, pues, ahí, pues, obviamente tiene que partir algo de religión, hombre. Pero en las escuelas públicas definitivamente no debe ser. Le agradecemos mucho. Ándele, pues, para servirle, digamos. Continuamos con las entrevistas aquí en la Macroplaza, en Monterrey, y con nosotros se encuentra... José Rodríguez. Señor José Rodríguez, ¿usted qué opina? ¿Cree que en nuestro país hay libertad religiosa? Pues, eso, eso acordaron Salinas de Gortari. Eso fue lo que él acordó para el país, que hubiera libertad de sectas, religiones, de todo. Abrió al pueblo, este, la creencia de que puede creer en lo que él vea más. Pues, la importancia se puede decir para la persona, ¿no? Su familia. ¿Usted a qué religión pertenece? Pues, le digo que soy católico, apostólico, romano y mazón, todo. Y usted, ¿qué opina que en las escuelas públicas se imparta la religión? Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Le agradecemos, muchas gracias. Dale como no, que tenga un buen día. Continuamos con las entrevistas aquí en la Macroplaza, en Monterrey, y con nosotros se encuentra... Sonia Olarte. ¿Sí nos podría decir usted a qué religión pertenece? Católica. ¿Usted cree que aquí en el país hay libertad de religión? Pues, más o menos. Y usted, ¿qué opina de que en las escuelas públicas se imparta la religión? Está muy bien. ¿Usted está de acuerdo? Sí. ¿Por qué razón? Pues, porque empiezan, o sea, les empiezan a decir lo de la religión católica desde chiquitos. Este, y está muy bien así. ¿Pero usted no cree que haya problema con otros que no son católicos? Pues, yo pienso que como todo, ¿no? Pues, sí. ¿Y no cree que haya intolerancia religiosa? Yo pienso que sí. Sí. Bueno, pues, le agradecemos. Muchas gracias. Continuamos con las entrevistas aquí en la Macroplaza, aquí en Monterrey. Y con nosotros se encuentra... Víctor Salas González. Señor Víctor, ¿usted a qué religión pertenece? Soy libre pensador. ¿Usted cree que aquí en México haya libertad de creencias? Sí. ¿Y usted qué opina que en las escuelas públicas se imparta la religión? No, porque sí lo permite el Estado. ¿Pero usted cree que sea bueno o malo que se imparta la religión en las escuelas públicas? No, este, no lo haya. Bueno, le agradecemos. Muchas gracias. Sí, por servirle. Continuamos con las entrevistas aquí en la Macroplaza y con nosotros se encuentra... Marisela Valdez Hered. ¿Usted a qué religión pertenece? Católica. ¿Usted como católica cree que en nuestro país existe la libertad religiosa? Sí. ¿Y usted qué opina de que en las escuelas públicas se imparta la religión? Pues no me parece bien, porque se supone que uno decide a dónde o a qué iglesia quiere ir. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Continuamos con las entrevistas aquí en la Macroplaza y con nosotros se encuentra... Vena Tamariz. Señorita, ¿usted a qué religión pertenece? Cristiana. Evangelista. ¿Usted qué opina? ¿Cree que en nuestro país haya libertad religiosa? Sí. ¿Qué opina de que en las escuelas públicas se imparta de nueva cuenta la religión? Pues la verdad, pues no sabía decirle, pero lo importante es que cada uno piensa como a su manera, a su modo de expresión, porque cada quien es libre de tomar sus propias decisiones. ¿Usted no cree que haya consecuencias si se imparte el catecismo en las escuelas públicas? Sí. ¿Por qué razón? Porque, pues, son cosas fuera de lo que, o sea, no, en las escuelas solo se les imparta la educación, más no lo que es religión. Le agradecemos mucho, señorita. Muchas gracias. Continuamos con las encuestas aquí en la Macroplaza en Monterrey y con nosotros se encuentra... Francisco. Señor Francisco, ¿usted a qué religión pertenece? A Católica. ¿Usted cree que en México hay libertad religiosa? Pues vivimos en un país libre de expresión, vivimos en un país libre, hay de todo. O sea, puedes elegir la religión que creas conveniente. ¿Y usted qué piensa o qué opina de que en las escuelas públicas se vuelva a impartir la religión? Pues yo creo que vuelvo a caer en lo mismo. Es uno libre, pienso que se debe de dar la libertad de elegirla, ¿no? Desde todas personas, desde niños, jóvenes, adultos, creo que estamos en la libertad de elegir una religión. ¿Pero usted no cree que haya consecuencias que se imparta la religión en las escuelas públicas? Pues puede traer, este, confundirse en la gente, ¿no? Según los criterios de cada persona, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Le agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Continuamos con las entrevistas aquí en la Macroplaza, aquí en Monterrey. Y con nosotros se encuentra... Yari. Vicente. Yo les quiero preguntar a ambos, le voy a pasar primero el micrófono a la señorita. ¿Usted a qué religión pertenece? A la católica. Católica también. Bueno, los dos son católicos. ¿Creen que aquí en el país existe la libertad religiosa? Sí. Sí, sí, la verdad, sí. Ahora, otra pregunta. ¿Ustedes qué piensan que en las escuelas públicas se imparta la religión? Pues sí, porque viene siendo como el... Como le diré, como una educación para la vida. Yo digo que no, porque todos tienen diferentes tipos de creencias. No dependen, no todos son católicas o cristianos o no. Y no debe ser así. Precisamente nosotros estamos haciendo una evaluación. Ahora sí que son válidas sus contestaciones. Pero yo sí les quiero preguntar a ambos. ¿Ustedes no creen que haya consecuencias que se imponga una religión en las escuelas públicas? Bueno, viéndolo bien, sí. Sí hay problema, porque como dicen mis compañeros, sí, cada quien piensa de una manera diferente y cada quien cree en lo que está... Desde chiquito le inculcaron. No, sí, obviamente hay problemas con los papás, independientemente de la religión que sea. No va a ser lo mismo. O sea, enseñarle algo que desde chiquito ya sabe y luego después en la escuela le enseñen otro, pues como que no va. Yo les agradezco a ambos y ahora sí que gane Tigres de Nuevo León. No, sí, claro. Muchas gracias. No, gracias a usted, de nada. Regresamos en un momento más. Continuamos con las entrevistas aquí en la Macroplaza y con nosotros se encuentra... Leticia. Jorge. Les voy a preguntar a ambos, les voy a pasar el micrófono primero a la señorita y luego al joven. ¿Usted a qué religión pertenece? A la católica. Católica. ¿Ustedes como católicos creen que en el país hay libertad religiosa? Sí. Sí, 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 sí es. Ahora, la otra pregunta. ¿Ustedes qué opinan de que en las escuelas públicas se imparta la religión? Pues sí, porque este, pues cada, como hay niños que son de otra religión y otra, este, o sea, que no les permiten, este, no sé, o sea, que el, ¿cómo le diré? Este, que los otros niños, este, les digan cosas que no deben, ¿verdad? Y, este, pues estaría bien, pero pues quién sabe. Pues estaría bien, pero va a ocasionar así como que conflictos con otras religiones, o sea, no todos van a querer. Y, pues, casi toda la mayoría son católicos y el otro por ciento, pues son, vaya que hermanos y eso. Y, pues, ahí van a ser una división, pues, de religiones y ahí, pues, ocasionaría, pues, una, un desacuerdo, va. O sea, yo digo que se van a desagrupar todos, o sea, no va a tener, o sea, nos van a separar, vaya. Precisamente, bueno, ya la última pregunta. ¿Ustedes no creen que haya consecuencias precisamente con otras religiones? Pues, pues, sí, 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 yo me imagino que sí. O sea, o sea, meterlo así, la religión, hablar en la escuela, pues, sí, va a ocasionar muchos problemas. O a lo mejor van a mandar, no sé, hacer más escuelas de esa religión, o no sé. O sea, pero sí, de que va a haber, va a haber. Sí, no, pues sí, o sea, es como dices, de la libertad de religión, pues, va a ser, o sea, así va a quedar, o sea, así como está, debe de estar, porque, pues, sí, va a ser para, va a haber, no, no fuera libertad de religión, todos estuviéramos separados. O sea, pues, por eso, pues, que, opino que se queden así como estamos. Oye, les agradezco a ambos, y yo sé que van al partido ahorita de tigres, y suerte. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!